En menos de una hora, un solitario ladrón logró irrumpir en dos tiendas de conveniencia, llevándose un cuantioso botín y un par de cervezas, para celebrar su atraco ya que no fue detenido por las autoridades, quienes fueron notificadas al momento del atraco, pero llegaron media hora después, tan solo para hacer el inventario de lo robado. El primer robo se presentó en el 7-Eleven localizado sobre el boulevard Isidro López, frente a la empresa Tupi, alrededor de las 9 de la noche de este sábado, cuando ingresó un individuo con un arma blanca en mano y con cara cubierta con un paliacate, exigiendo el dinero de las ventas. El dependiente no tuvo más remedio que entregar el efectivo de la caja registradora, un total de 5 mil pesos, fue lo que se llevó el ladrón, que salió a toda velocidad de la tienda huyendo a pie con dirección al sur. Media hora después, se reportó un segundo robo a un 7-Eleven, esta vez ocurrió en la sucursal de Hinojosa y Boulevard Sarmiento, en donde, de acuerdo con las características proporcionadas, el mismo ladrón llegó y dentro de una mochila colocó tres paquetes de 12 cervezas y luego sacó un cuchillo para evitar ser detenido y salir corriendo con rumbo desconocido. Pese a que el reporte de los robos fue oportuno, las autoridades llegaron a tomar conocimiento pasada las 10 de la noche, por lo que no se logró dar con el paradero del responsable, así que las investigaciones quedaron a cargo del grupo de robos de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Para el RCE que informó, Christopher Banegas. Gracias. 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 Gracias.